Yo he sido siempre crítico del movimiento tradicionalista lefebrista, que está representado de manera eminente por la fraternidad sacerdotal de San Pío X, que fundó el obispo Marcel Lefebvre y con la cual abandonó a la iglesia en un acto que San Juan Pablo II describió para siempre como un acto sismático, como una separación y una actitud de desobediencia a la iglesia. Entonces, más allá de todas las buenas intenciones y más allá de la coincidencia, muchos de los diagnósticos de lo que está mal con nuestra sociedad y de las malas respuestas que muchas veces se han dado desde nuestra fe católica y de las situaciones vergonzosas que han acontecido en la iglesia y que forman parte de la historia de una institución que es santa y pecadora al mismo tiempo. Y como decía San Agustín, nunca va a ser perfecta sino hasta cuando lleguemos al cielo después de la segunda venida. Ahí la iglesia, la eclesía, la comunidad de creyentes, recién ahí será perfecta. Pero mientras tanto, en la medida en que nuestros corazones siguen estando divididos, marcados por esta herida que separa el bien del mal y que no existen bandos, sino que existen en el medio de nuestro corazón, la iglesia va a seguir siendo imperfecta. Pero mi crítica fue siempre a este hecho de que creer que se puede hacer el bien a través de un mal irreversible, como es romper con la iglesia y constituirse en un sisma. Y los problemas que están aconteciendo actualmente con la fraternidad sacerdotal de San Pío X demuestran la tremenda vulnerabilidad de esta organización por el hecho de no pertenecer a la iglesia católica de una manera canónica real. Por si acaso, no voy a discutir con los lefeuristas sobre el hecho de que ellos dicen que siguen siendo la iglesia católica, que el Papa Francisco, ni más ni menos, les ha levantado el impedimento que tenían y les ha dado licitud a los sacramentos que celebran, especialmente la confesión y la eucaristía. Y lo hizo por el año de la misericordia y lo dejó en pie o que el Papa Benedicto XVI les haya levantado la descomunión. Todas esas son medidas que la iglesia toma precisamente en una actitud de maternidad y de amor que los lefeuristas no han correspondido ni remotamente. Más bien lo han tomado como una afirmación. Nosotros estamos bien y ellos están mal. Y recién están comenzando a aceptarlo. Y por ellos, entre comillas, me refiero a la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué digo lo que digo ahora? Porque han existido algunas investigaciones y adelanto que nosotros, el grupo alrededor de ACIPRENSA, el Catholic News Agency, estamos también investigando esto con bastante más seriedad periodística. Pero muchas noticias ya han salido y los mismos lefeuristas, la Sociedad Sacerdotal de San Pío X en Estados Unidos, especialmente en este pueblo de St. Mary's que tienen en Kansas, que es un pueblo prácticamente controlado por ellos, la parroquia, el colegio, todo es de ellos y una cantidad muy importante de tradicionalistas buscando, digamos, el paraíso en la tierra, se mudaron ahí, ¿no? El asunto es que el número de casos de abuso sexual, de abuso de menores, de abuso psicológico, es tan malo o peor como los que recientemente han sacudido a la iglesia, incluyendo las acusaciones de mi propia comunidad. Pero ¿por qué mi propia comunidad ha sido capaz o los legionarios de Cristo, por ejemplo, u otras comunidades menos conocidas pero que han pasado por los mismos problemas como el Instituto del Verbo Encarnado, etcétera? Es porque la iglesia, las autoridades de la iglesia a las que pertenecemos han intervenido de una manera que es propia de la Santa Madre Iglesia. Nosotros, en mi comunidad, le pusieron un visitador primero, después le pusieron un interventor y finalmente nombraron un comisario, ¿no? Y todos estos pasos fueron pasos dolorosos pero necesarios para no solamente detener los casos de abuso sexual o psicológico, sino para cambiar la cultura al interior de nuestras organizaciones. Eso es lo más importante, cambiar la cultura al interior de nuestras organizaciones. Y ahora que todos estos escándalos de abusos sexuales que han terminado incluso con algunos de los sacerdotes o de los empleados o de las personas asociadas a los lefebristas que habían terminado en la cárcel, algunos de ellos con cadena perpetua y otros que no han terminado en la cárcel, que es todavía peor, porque han sido protegidos por una estructura que según ellos mismos los lefebristas han aceptado en un comunicado no estaba preparada para acoger las denuncias sino para defender la institución. Esta falta de estructuras y que son en realidad una falta de mentalidad ponen ahora a la fraternidad sacerdotal de San Pío X en una situación extremamente difícil. ¿Por qué? Porque las otras organizaciones que forman parte de la iglesia fueron intervenidas por la iglesia. Pero a partir del sisma y esto demuestra que el sisma es un sisma, ellos no tienen cómo recurrir a las autoridades del Vaticano y las autoridades del Vaticano no tienen cómo intervenirlos. Entonces resulta que ahora están en un proceso de reforma en los que ellos están prometiendo que se van a autorreformar. ¿Y en eso quién va a creer, hermanos? Y yo se los digo como miembro de una institución que ha sido investigada y que ha sido forzada durante estos años a modificar su aproximación a la realidad que había recibido por su propio fundador. Y esto significa un cambio cultural que solamente alguien que está completamente convencido de que son inmunes y que son capaces de ser perfectos y que al final responden de un carisma absolutamente y exclusivamente querido por Dios esos cambios culturales no se van a dar. Entonces, y por otro lado, va a comprometer de una manera significativa la credibilidad de los institutos. Hermanos, ¿qué cosa sucede con los legionarios o con otras instituciones menores o con mi propia comunidad que han sido reformadas? por la misma intervención pública de la iglesia católica. Una intervención pública y que ha durado un tiempo extenso. muchas personas y creo que estas personas están en su derecho dicen eso no es suficiente necesitan más cambios y hay personas que dicen los legionarios deberían desaparecer el sodalicio mi comunidad debería desaparecer deberían ser refundadas deberían ser disueltas etc. y eso lo dicen después de años de intervención de la santa sede los lefebristas creen que ellos se van a poder reformar sin la santa sede sin el acompañamiento de la santa madre iglesia y que la gente lo va a creer es completamente infantil creer eso y exhibe exhibe de una manera dramática lo que significa haber roto con la iglesia encontrarse en una situación sismática entonces ahora queda claro que no hay ninguna diferencia entre ellos y los y los defectos y errores y consecuencias del pecado que sufren todas las otras instituciones en la iglesia que si ellos iban a ser los cátaros los puros no es así los casos que se han evidenciado y los casos que se van a evidenciar porque el Kansas Bureau of Investigation o sea el FBI de Kansas está investigando estos casos los casos que se van a que se van a hacer públicos son bastante más catastróficos que los que ya se han hecho públicos especialmente en el ámbito de los abusos físicos y psicológicos no solamente sexuales y el daño irreparable que esto ha hecho en un número importante de matrimonios y de familias entonces cuando esto se evidencia y se evidencia que ahí está una cultura que ha permitido esto que estas no son excepciones a la regla sino que forman parte de una cultura ellos van a notar que lo que les falta es la Santa Madre Iglesia que creer que esta es una discusión doctrinal importante pero que ellos siguen formando parte de la Iglesia ahora se está evidenciando que canónicamente no pueden recurrir a la Iglesia y que la Iglesia tampoco puede salir en su ayuda porque ustedes han desconocido los referistas han desconocido la autoridad de la Iglesia ellos dicen si creemos que el Papa es el Papa pero de que sirve hacer esa proclamación si el Papa no los puede intervenir entonces no hay nadie que venga a auxilio de ustedes y digo vienen a auxilio los fieles los católicos que queremos lo mejor para ustedes y que hemos venido rezando y vamos a seguir rezando por ustedes pero la intervención necesaria de las autoridades de la Iglesia eso no va a pasar y eso demuestra que cuando se rompe con la Iglesia con los argumentos que se quieran poner está demostrado históricamente y eso es lo que les ha faltado perspectiva histórica y está demostrado históricamente que romper con la Iglesia es el fin de esa organización esa organización como tal podrá seguir existiendo en la historia pero el propósito de salvar las almas de formar parte del misterio de salvación traído por Jesucristo todo eso se pierde y en consecuencia esta no es una ocasión de tragedia una tragedia que ha vivido mi propia comunidad que yo he vivido en carne propia viendo a mi comunidad siendo depurada de todas estas y de todos estos vicios y que hacen que a estas alturas de mi vida donde tengo mucha más vida vivida mucha más vida vivida que la que me queda por delante y ver que la credibilidad de mi institución a la que el Señor me llamó y es una credibilidad que yo probablemente no voy a ver restaurada con mis propios ojos pero en consecuencia no celebro esta tragedia pero creo que como toda tragedia que ha dejado víctimas profundamente heridas es una ocasión de conversión y de reflexionar si el el camino de el sisma es de alguna forma el camino correcto que tengan un buen día gracias Gracias por ver el video.